¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Gear Goal. Déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el episodio anterior, Sousa estaba al nivel 36 debido a que estaba solamente con los huevos, pero musculitos también. Está al nivel 35 porque como necesitaba fuerza, tuve que dejar un huevo en el centro Pokémon para colocar musculitos y no cambiarlo por Sousa. Y papá Eevee, que resulta ser el padre de Eevee que nació en el anterior vídeo, está aquí para recibir experiencia. Mientras, voy entrenando a mi equipo Pokémon. ¿Para qué? Bueno, lo verán a continuación. Muy a continuación. Muy pronto, más bien. Aquí fue donde cogí el objeto. ¡Ah! Aquí hay una chica Kimono. Bueno, vamos a verlo. Me interesa el objeto que está acá. Y listo. Pues ahora. Ahora sí. Más Pepe, el cual nos puede venir muy bien. Para aumentar nuestros puntos de poder. Y ahora, vamos a hablar con esa señorita que está acá. ¿Estás aquí, Jonathan? ¡Qué alegría veros! Mis sandalias han quedado atrapadas en el hielo. Atrapadas en el hielo. No me muevo ni un pelo. ¡Jiji! Escúchame un momento. No es momento para... No es momento para... Para rimas. ¿Podrías situaros tras de mí? ¿Y darme un ligero empujoncito? Por supuesto. ¡Pum! Sois una persona muy cortes. Muchísimas gracias. ¡Ups! ¡Listo! ¡Vamos a ver! Vamos a luchar contra Swaino. ¡Ataque a la por qué no! ¡Y Swaino! ¡A ver! ¡Cae! ¡Listo! Ya estamos en Ciudad de Andrino. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Has venido por la ruta helada! ¡Debes ser genial! ¡Sí! ¡Vamos a Ciudad de Andrino! ¡Tranquilo! ¡Paraje de montaña! ¡Vamos a visitar de casa en casa! ¡Dragonaire es genial! ¡Pero no lo tengo! ¡Tienes un Dragonaire! ¡Hembra! ¡Quieres cambiarlo por mi Dodrio! ¡Lo siento! ¡Pero no lo tengo! ¡Lamentablemente! ¡No quieres cambiarlo! ¡Vaya! ¡No es que noquea! ¡No! ¡En parte sí! ¡Y tu Globo parece que tiene que esforzarse más! ¡Si lo hace, te da a tu Pokémon algo muy bonito! ¡Venga! ¡Ahí tienes! ¡Mira la montaña fijamente! ¡Hola! ¡Wow! ¡Os es en mi cabeza! ¡Como estoy escuchando la radio! ¡Y ahora vamos a curar a nuestros Pokémon! ¡Jajajajaja! Voy a cortar un momentico mientras... ¡Nah! ¡Mejor no! Voy a ir a... A una las casas en donde... ¡Miren las casas! ¡Los movimientos! ¡La casa de los movimientos! Ninguno puede momento. Aquí esta el quita movimientos, es justamente lo que necesito para quitarle a Sousa el Zorb. Y Zorb y Sousa olvido Zorb completamente. Y ahora es momento de enseñarle la escada, el movimiento que en la descripción anterior lo obtuve. Un ciclón. Un ciclón. Mejor. Y aprendió cascada y por supuesto le voy a enseñarle a Sousa. Por algo le quité Sousa. O si no, no lo haría. Listo. Ahora sí. Ahora sí me dirijo al gimnasio de Ciudad Endreno. Vamos a ver que nos dice aquí. Y la residencia de Pokémon de Ciudad Endreno. Débora. La gran experta en Pokémon Dragon. Allá. Mira con quién tenemos. Nuestros Pokémon también. Batisica le puede ser neutro a los dragones. Bombo no es muy eficaz. Dos ataques de tipo eléctrico ante los dragones. Pero puede ayudarnos más adelante. Garbisiete en A. Tiene colmillo hielo. Bueno. Furia Dragón no cuenta porque es un movimiento fijo. El colmillo hielo ayuda mucho. Lo mismo que con Sousa. El colmillo hielo. Este. Realmente sirve como para recibir experiencia. Los musculitos hacen neutro a los tipo dragón. Pero vamos. Que podemos. Mira el nivel que estamos. Hmm. Pero no me debo confiar. Vamos a ver. Hola joven promesa. Caminar por este gimnasio es peligroso. Eso es que lleves a tus Pokémon en tus pokebolas. Débora usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón. No son fáciles de dañar. Se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo. Bueno. Al fin y al cabo. En parte son reptiles. Vaya. Las plata. Mira las plataformas. Mira. Como un. Lo que hay es lava. Primer combate contra un. Un Pokémon de tipo dragón. Verás lo fuertes que son. Si no hay que negar que los de tipo dragón son muy fuertes. Y tienen muy pocas debilidades. Bueno. Pero no más. No menos que los. No menos que los. No menos debilidades que los. Tipo normal. Y tipo eléctrico. Vamos a tirarle bomba de lodo. Aunque tenga la habilidad mudar. Puedes quitarle el envenenamiento. Se volvió más rápido. Vamos a decir. Más rápido que mi batichica o no. Bueno. Ya lo sabía. Esa. Que tiene la habilidad mudar. El cual. Esa. Todos los. Clemas de estado. Pero depende de la suerte. Papayibi. A un nivel 20. Y. Va a sacar a Sidra. El cual. Bueno. Un Pokémon puede hacer un buen papel. Acá. Antes voy a ponerle pantalla de luz. Agilidad. Vamos a ver. Si es más rápido. Ahora que Bumble. Si. Resulta que si. Bueno. Ya no nos daña tanto. Ah. ¿Troqué? Ah. Crítico. Tiro. No. Un golpe crítico. Un crítico. Uy. Pero que pedazo de crítico. Eh. Me acaba de dar. Acá. Tengo la leche y mumu. Acá. La almuerna. Vamos. Tengo la burbuja. Vamos a ver. Creo que no sea crítico. No. Ah. Vaya. Ese. Electro. Si que tiene muy mala suerte. Con los. En ese gimnasio. Bueno. En cargate. Particia tenaz. La intimidación. No serviría. De mucho. Pero. Vea. Antes voy a. Previvir a. Bombol. A que reciba experiencia. Al menos. Increíble que. Se deán. Ya acabar con ese. Con. Electro. Bueno. Es del sector. fue la pantalla de luz pero no me da igual ahora garb y 7 en esta zona está el de tipo agua furia dragón la cadra tiene y bueno se quede igual tiene con el medio hielo ops, hice un mezcle menos mal que no me va a costar pero que pude haberlo pude haberlo cambiado y luego a carga dragón vaya pero poder pero me doy un colmillo hielo y sanzi acabo pude haberlo usado antes no lo voy a negar qué lástima voy a curar a bumball y a garb y 7 enak están muy tocados listo ese ibique saca va a ser un futuro espión lo tengo más claro que el agua los dragones son pokemon sagrados y están llenos de energía vital si no le pones todo tu empeño no los vencerás vamos a ver que nos saca la mayoría de los dragones son gratinis los únicos dragones además de su línea evolutiva que son de primera generación bomba y lodo y vamos a tirarle ida y vuelta listo derrotamos al ratini dragón air voy a cambiarlo por carby 7 enak para que le tire el colmillo hielo lo intimidamos en caso tal es que me vaya a utilizar el dragón mira qué daño qué pedazo de daño le causamos a ese dragón air supongo que debe ser más rápido ahora pero no será suficiente furia dragón furia dragón también juego de hacer juego mato furia dragón dragón air 35 acuacola tiene menos precisión que casca así que mejor no no nivel 21 genial no has estado nada mal parece que no hemos recibido mucho daño no 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 estamos en amarillos más bien lo cual viene muy bien guardo la partida por si las moscas guardo la partida por si las moscas y esto en este gimnasio no todos usamos porque como de tipo de dragón ya lo noté hay pokemon que son aún más fuertes y esos son mi especialidad puede ser llargados o sidra o incluso horsey me importará mucho bomba el lodo para ti con sidra un bol ya tuvo problemas con sidra pero antes que voy a ver voy a colocarlo por eso voy a dejar de utilizar ese electro pantalla de luz para aumentarnos las defensas y hacemos rayo carga generalmente los hidra y sublinia evolutiva utilizan ataques especiales muy rara vez en atacantes físicos aunque se traten de npcs rayo carga a todo poder al fin de rotón sidra sí señor ok bueno vámonos a ver tomémoslo con un entrenamiento siguen es un entrenamiento muy estricto con de obra es imposible que pierda a ver pero no te confíes Lupe saca a Tidra, yo saco a Tichica, voy a tirarle un balón hay burbuja listo, Tidra cayó 22, ataque rápido, no me viene muy mal vamos a olvidarle el ataque de arena, para que tenga un ataque de prioridad no bueno, es hora de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete, su video todos los días de acuerdo al horario, mi canal, antes de despedirme pueden verles saludos a un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, ¡hasta luego! y y y y y y y y y